Cuatro canillas tengo, tres no me quieren, porque están en el árbol, ¿quién las quiere? Cuatro canillas tengo, tres no me quieren, porque están en el árbol, ¿quién las está en el árbol? Cuatro canillas tengo, tres no me quieren, porque están en el árbol, ¿quién las quiere? Cuatro canillas tengo, tres no me quieren, porque están en el árbol, ¿quién las quiere? Cuatro canillas tengo, tres no me quieren, porque están en el árbol, ¿quién las quiere? Cuatro canillas tengo, tres no me quieren, porque están en el árbol, ¿quién las quiere? Cuatro canillas tengo, tres no me quieren, porque están en el árbol, ¿quién las quiere? Cuatro canillas tengo, tres no me quieren, porque están en el árbol, ¿quién las quiere? ¡Gracias!